La nueva mayoría a esta altura no es lo que fue cuando estaba viviendo de las ilusiones, digamos, de unas expectativas inflacionarias. Hoy día la nueva mayoría empieza a preguntarse si realmente tuvo razón en cortar su propia identidad de su propia historia y a darse cuenta de que probablemente ese fue uno de los errores de origen de la nueva mayoría. Entonces yo no descarto que la nueva mayoría empiece, entre otras cosas, a leer con más interés del que yo hubiese imaginado un libro como este. La nueva mayoría, como dijeron sus fundadores, era para un gobierno. Por lo tanto, veremos cómo se desarrolla al final del gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Cuál va a ser la conclusión en los próximos dos años? Veamos el resultado de la elección de octubre, municipal, y veamos cómo se verirá hacia adelante. La concertación fue una coalición histórica, fue una coalición con un sentido común, compartido por todos los partidos, con una ideología, con una visión común, no sólo de lo que había que hacer en un gobierno, sino que los objetivos globales. La nueva mayoría, en cambio, es una coalición contractual, es decir, es sobre un contrato definido para trabajar durante cuatro años. Ahora, yo nunca he creído que la nueva mayoría iba a ser una cosa de largo plazo, ni que tuviera la ascendencia más allá de este gobierno. En ese sentido, yo creo que estaría un poquito en desacuerdo, a pesar de que no leí el libro. Yo creo que la nueva mayoría no va a pasar de ser un acuerdo político programático para apoyar a este gobierno. Creo que la nueva mayoría fue una alianza electoral forjada tributariamente a la popularidad personal de Michel Bachelet, pero cuya gestión en el poder ha dejado muchísimo que desear, y además ha dejado de lado aquello que era tan importante y tan fructífero en la concertación, que era, por un lado, la voluntad de generar consensos y encuentros, y por otro lado, la excelencia técnica de las políticas. Ni lo uno ni lo otro, propio de la concertación, se encuentra en la nueva mayoría, y no es sorprendente por eso que Bruner y tantos otros la declaren en vías de extinción. Avisora una crisis, una crisis por la falta de trascendencia, por los errores cometidos, y más que nada por la ambigüedad y confusión, que es lo que denuncia este gran libro de Bruner. Todavía no me atrevo a decir que era un ocaso, pero sí que cambios desde adentro y desde fuera, la nueva mayoría, tienen que venir. Yo lo que comparto esta noche con todos los que estamos presentes, es que llegando a la casa comienzo a leer el libro, porque realmente abrió el apetito, unos excelentes comentarios. Lo único que hoy día uno puede decir es que va a haber una elección presidencial con mucha incertidumbre. Lo que sí yo te puedo decir es que el candidato que salga de las primarias de la centro izquierda va a ser un candidato o candidata que va a pelear mano a mano con el candidato de Chile Vamos. Nosotros nos falta pensar más para hacer las cosas que estamos haciendo. Todo lo que significa el desarrollo de Chile, mirado ya en un largo plazo, y el aporte de Bruner en este sentido es fundamental, porque nos obliga a meditar, a pensar en las cosas que estamos haciendo, y una cosa muy importante que hay que valorizar. Por Dios, qué grande la concertación. Yo creo que la concertación, digamos, no va a revivir como movimiento, como organización, pero un espíritu de la concertación, que es lo importante, que es una parte de la cultura postdictatorial, que yo creo que ha estado presente en estas últimas semanas, por cierto, con total disparidad. No puedo comparar esto con lo que ocurrió con el presidente Elwin, pero es un mismo tipo de sensibilidad, un mismo tipo de memoria, un mismo tipo de compromiso con el presente y el futuro de Chile, el que se está articulando en torno a este tipo de ocasiones, digamos. Y eso uno puede decir, sí, aquí hay un espíritu que pervive, y ya veremos en el futuro dónde y cómo se va a expresarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!